¡Hey! ¿Qué tal gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como estás leyendo en el título, el día de hoy vamos a probar a Cersei en Tier 2 Vamos a ver qué tal está esta nueva Eterna que ha entrado al juego Y pues sin nada más que comentar, vamos a comenzar ¡Drago! ¡Money! Bien, antes que nada, como siempre, me quiero enviar un saludo a mí porque vamos a usar mi cuenta en esta ocasión Por aquí tenemos 32 de recarga, 37 de todos los ataques, 15 físicos, 17 de energía Tenemos por aquí a Cersei en el puesto 9446 Tenemos por aquí velocidad de ataque, daño crítico y recarga al máximo Detonante alienígena, superhéroe, mágica, liderazgo y tenemos la nueva categoría Eternos Todo el equipo de Cersei está en 20 lista para subir a Tier 2 Tengo por aquí índice crítico, por aquí están todas las habilidades, el más 6 como deben ser La habilidad número 1 tiene Parálisis con Ignor Inmunidad por un segundo, bastante interesante La habilidad número 2 no tiene nada La habilidad número 3 tiene Aturdimiento Probabilidad de Inmunidad a todo el daño por 6 segundos El ataque aumenta en 15% con cada 1% de daño acumulado Ok Esas entre más te pegan, más daño acumulas Luego la número 4 Inflinge daño de quemadura con hechizo Ya había mucho tiempo que pasó que no salió un personaje con hechizo Aparte nos da Invencible por 4 segundos Luego tenemos la habilidad número 5 Inflinge daño de quemadura, reducción de todas las defensas hasta el 50% con Ignor Inmunidad Bastante bien La pasiva Probabilidad de activación al estar mermados Aplica Aliados Eternos Elimina todas las mermas por 10 segundos Que esa es bonificación del liderazgo de Tier 2 nativo Y el liderazgo es bastante asqueroso Liderazgo de velocidad Tenemos por aquí Taipo puesto 0 Fuerza de Hull cabreado No tenía mejores isos Por aquí tenemos un obelisco extremo de daño crítico Con aumento del 200% de daño Y pues bueno Vamos a ver que tal está Cersei de los Eternos Vamos a ver el tema de sus habilidades Porque realmente nada más la subí Pero no he visto ni que hace La habilidad número 1 es la que tiene Parálisis El Parálisis se fija en el rápido Cuando está girando está paralizando Lo cual nos puede salvar muchas veces La habilidad número 2 Ok Dijimos que esta no tiene absolutamente nada Entonces pues puede ustedes usar la 2 Luego usar la 1 Y paralizar al enemigo Bastante efectivo ese combo Luego la número 3 Que es de acumular el daño Dijimos acumular ¿verdad? Daño acumulado Este es tipo Sharon Rogers Te tienen que pegar Para que hagas más daño Luego la habilidad número 4 Ok No nos podemos mover Y ahí tiene un rayo Con hechizo Que aparte nos da invencible Y la habilidad número 5 Que deduzco yo Que se puede cancelar ¿No? Tranquilamente Entonces vamos a ver Cuando activo la reducción Ok Es apenas la usas Ojo eh Ya me estoy empezando a fijar Más en las habilidades Posiblemente Ya me puedo inventar Una mejor secuencia Entonces Si como cancela No más bien Como reduce defensas Apenas la usas Es la 3 La 5 La 3 Y luego cancelarla Por la 4 Aunque con la 4 Ya no nos pegan Entonces sería usar la 5 Luego dejar la 3 Quizá Y cuando termine Usar la 4 Para meter hechizo Y que con la 3 Nos estén pegando Algo así se me ocurre Vamos a ver Si funciona O no funciona Una de dos Vamos a comenzar Cersei Tier 1 Liderazgo bastante Horrendo Tenemos una pasiva Interesante Pero es más que nada Para cuando nos está pegando Bueno estamos en la misión Dimensional Fase número 11 Juego automático Vamos a ver Que tanto daño Logra ocasionar Cersei Y al parecer Está utilizando Las 3 habilidades Útiles De la heroína En este caso Lo cual Maravilloso Aunque si Según yo La habilidad número 3 Te tienen que pegar Para hacer más daño De todas formas Voy a leer la habilidad 3 de Sharon Rogers Para ver si dice Exactamente lo mismo Y trabajar bajo Ese mismo concepto Nada más quiero ver Que tanto logra avanzar De daño está bien No de hecho Está interesante el daño Porque hemos probado 6 estrellas Que no hacen nada En la fase número 11 De la misión dimensional Pero parece que va bien O sea Obviamente No hace tanto daño Porque esta misión Es para Tier 2 Pero ahí va Más o menos Vamos a darle aquí Un stop rápido Para evitar Que el video Dure 20 minutos Por pruebas Que obviamente No se va a pasar Así que pues bueno Vámonos a la siguiente prueba A ver Que nos encontramos Me acabo de dar cuenta Que tiene exactamente El mismo La misma acumulación Te da el 15% Por cada 1% De daño acumulado Hasta el 50% Entonces Está bastante bien O sea Creo que es el mismo Efecto que tiene Sharon Es exactamente El mismo efecto Que tiene Sharon Igual vale la pena Meterle PG A estos personajes Para que puedan Acumular más daño Porque no pueden Sobrepasar Del 15% De la PG Y si tiene más PG Puede hacer Más acumulación Del daño Fíjate que esa No me la sabía Ok Pues vamos a ver Si Cersei En una fase Número 15 Del enano negro Puede hacer algo Muy bien potenciada Con este excelente Liderazgo que tenemos De nuestro amigo Icarus Así que pues bueno Vamos a ver Que tal está Vamos a usar esta Y vamos a usar esto Ah ok Nos canceló la habilidad Hmm Que será ahí mejor Que será ahí mejor Hmm No se Está Está Hay que Hay que hacerle pruebas Bueno es que Para estar en una fase 15 La verdad es que Si hace algo de daño O sea Es una fase 15 Un nivel 60 Como que siento Que si hace daño Eh Llámenme loco Pero como que siento O sea No es un daño bestial Obviamente Porque no No tiene sentido Que sea un daño bestial Pero está Está haciendo daño Aparte de que tenemos Parálisis Y aparte De que tenemos Acumulación del daño Y aparte Tenemos hechizo La verdad es que Está bastante completa A pesar de que Creo que Voy a dejar que me peguen Creo que no nos recuperamos De ninguna manera Ah si se recupera Con la habilidad Número 4 Oye pues Para ser Completamente gratis Está bastante completa Cersei Oye Está bastante bien Me gusta Y como en realidad No se me ocurre En donde más Probarla Pues vamos a subirla A tier 2 De una santa vez Así que pues bueno Cersei Bienvenida Al canal Tier 2 Nueva Eterna Y por lo que estoy viendo Los Eternos Van a llegar Al juego Con una nueva Con un nuevo nivel Cuando entraron Los mutantes Entraron mucho más fuertes Que muchos personajes Aunque los mejoraran Y yo creo que Los Eternos Va a ser algo similar Como que pasó Con los mutantes Nueva categoría Del juego Están Yo lo siento Bastante bien Para Como los tengo equipados Vamos a ver Que tal Va funcionando Pero bueno Ganamos A poco 8700 De ataque En serio Pero es mucho ¿No? Bueno no Digo Mucho mejor Para mí Está súper bien Tenemos Foco cósmico Se aplica Aliados Eternos 30 Wow Con razón Es potenciadora Es potenciadora Les juro que no había leído La pasiva Es potenciadora De los Eternos Órale Que chingón O esto está todavía mejor ¿Por qué? Porque si esto es potenciadora De Eternos Y supongamos Que en un futuro Poco Poco lejano Meten Algún Eterno Tier 3 Que de hecho Se me hace muy extraño Que metieran Una nueva categoría Del juego Pero todavía Ninguno de los personajes De los Eternos Tengan algún Tier 3 O habilidad 6 Que yo espero Que No me sorprendería Que en la siguiente Actualización Alguno de ellos Tuviera alguna habilidad 6 O un Tier 3 Va a estar bastante Interesante Porque Icarus Está bastante bien Liderazgo Excelente Y está bien A potenciarle El 10% Creo recordar Lo cual es Una tremenda Burrada O sea A escalas De equipación Y todo Es bastante Y si aparte De que le das Un 10% O algo así Que te daba El Tier 2 De esta morra Le metes Otra potenciador De Tier 2 Wow El personaje Principal Que en este caso Supongo yo Que sería Icarus Haría bastante Buen daño Pero ya nomás Faltaría ver Que adicionan Al juego O igual puede ser Que Icarus Sea liderazgo Esta sea la potenciadora Y luego metan Un personaje De daño Que sea eterno Que posiblemente Puede ser un Tier 3 Nativo Con una misión épica Que espero que no Por favor Pero puede ser Una misión épica O tantito Más loco Pues pueden Simplemente Meter al personaje O como un jefe O no sé Pueden hacer Muchas cosas O lo pueden meter En Danger Room O lo pueden meter En muchos lados O sea Aquí lo importante Es saber En qué momento Van a meter El personaje Que haga daño Si es que no va a ser Icarus Porque si es Icarus Nomás le meten Un Tier 3 Y ya la rompe Porque es un muy buen personaje Y esta pues si Hace daño Como lo quieran ver Pero Ya por la pasiva Que tiene el Tier 2 Pues obviamente Es potenciar Si se fijan No aumenta el daño De la habilidad Nada Simplemente el Tier 2 Es potenciar A los Eternos Entonces si Yo creo que esta Ponerle un CTP Percepción Para cuando se vayan A utilizar los Eternos Puede quedar bastante bien Pero ya iremos viendo Porque posiblemente Una potencia de De Wifox Y una de Shuri Pues sean mejores Que la de esta Eterna No lo sé Los que hacemos más Pro Players En el juego Que nos lo dejen En los comentarios A ver qué pasa Pero bueno De momento pues Era así Se pasó La fase número 11 Algo tardadamente Pero bueno Ya vimos Qué es lo que hace Aquí de regreso En la fase 15 Pues llevo al Hull rojo Porque me da PG Entonces Si mi teoría Y mi entendimiento Es cierto Entre más vida Tengas el personaje Pues más daño Va a acumular De cierta manera Entonces Pues vamos a ver Qué Cojones Pasó ahí What the fuck Bro Oye Qué buen golpe Le metió ahí Ahora sí Ahora sí La Cersei Ahora sí La Cersei Amigos Ahora sí Ahora sí Bueno es una fase 15 Pero No pensaba Que le fuera A meter un daño Así Este ya debería De tranquilamente Acabarse su escudito Este madreado Vean Es que cuando le pegan Cuando le pegan Hace la magia Aunque no tenga El obelisco activado Se fijaron Cuando le pegan Acumula el daño Y luego Explota Amigos Pero saben Que acabo de hacer No he jugado Y tengo Todo Los voy a meter aquí Un corte Voy a jugar Los jefes Para seguirla probando Ahora regreso Ok Estamos de regreso Fase número 20 Del enanillo Vamos a ver Vamos a ver que tal Le va a hacer Si Y pues a ver Si lo que hizo En la fase 15 Lo hace en la fase 20 Que sería bastante Espectacular Hombre araña Aquí se activó Un poco antes El obelisco Pero aún así El daño que tiene Es muy bueno Es que si eh O sea El daño que hace Es muy 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 bueno Igual Esta puede ser Que no sea la mejor secuencia Puede ser que si No lo sé Pero conforme Se vaya utilizando Más A esta heroína Pues bueno Van a ir saliendo Rotaciones Más optimizadas Más que la mía Al menos esto es lo único Que Que puedo Como que verle ¿No? Ahora viendo En el En el área De Del personaje En si Pues como que La verían Bien como potencia Como potencia Creo que viene Bastante bien Aunque por si sola Tiene habilidades De Tanto de hechizo Como habilidad De De parálisis Que para un Enfrentamiento Tú a tú Va a salir Muy beneficiosa La Cersei Entonces Pues que tiene Lo suyo O sea Si está Me gusta Siento que si Está bien pensada Es que vean O sea El daño El daño Si es muy bueno Lo que si Todavía no Entiendo Es si Tenemos que Dejar Que la 3 Termine O tenemos Que cortarla Es lo único Que no me ha quedado Del todo Claro Pero supongo Que entre más Te peguen Con la 3 Debes Hacer más Daño Por ley Vamos viendo Una fase Número 25 Para un Nivel 60 Vamos a ver Que tal Se la Rifa La Cersei Porque aún así Se está bajando Al jefe Bastante Fácil Lo cual Es que vean El daño Que hace O sea Yo creo que si Yo creo que si Hay que dejar Que la habilidad Número 3 Se termine Porque ahí es Cuando le pegan Y acumula el daño Inclusive Podría decir Que la habilidad 2 Y la 1 Pues son un poco Más inservibles Mejor esperar A que tengamos La rotación De estas habilidades O inclusive Antes de usar La habilidad Número 4 Dejar que nos Peguen poquito Si no se nos Ha activado El obelisco Aquí en este caso Pues se activó El obelisco Malamente Porque si se hubiera Esperado poquito Íbamos a hacer Bastante buen daño Pero aquí por ejemplo Dejamos que nos Peguen O no Nada Nada Es que el hechizo También lo mete Muy rápido Entonces eso También Ayuda O sea Ayuda a protegerte Más Es que El tema Es calcular Cómo Puedes Quedarte Con la acumulación Del daño Sin pasar Desapercibido Ese es el tema Ese es el tema Aprender Cómo Hacer Que Cersei Te acumule Daño Una vez aprendiendo Eso puedes hacer Cosas bastante Espectaculares Inclusive Con un CTP De energía O algo así Pues la verdad Es que brillaría Bastante Ahora El tema De la función De esta morra Yo creo que en un futuro Va a ser Potenciar a los eternos Pero por si sola Ustedes están viendo Una fase 25 Nivel 60 Si tenemos Un excelente Liderazgo Pero Aún así Está bastante Buenarda Aparte que bueno Tenemos liderazgo Y potencia Tier 2 En este caso Si tenemos Potencia Tier 2 Pero pues No podemos Hacer nada Así que La Cersei La verdad Está bien Para ser Un personaje Gratis Que eso es Lo impresionante Es un personaje Gratis Y aparte También No es Su querido Amigo Icarus Pues también Amigo Amante Hermano Novio No se que sea Es también Gratis Porque Con el pase De batalla Lo puedes Obtener gratis Y lo puedes Subir gratis También Así que Pues bueno Me gusta O sea Me refiero A subir gratis Porque puedes Comprar un Mega Valley Y subirlo Con Mega Valley Y el Mega Valley Tier 2 Pues es gratis Y pues bueno Dragoncillos Aquí voy dejando Este video Espero que les haya Encantado A mi la verdad Es que Si 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 que me gusta Si Si que me gusta Pero bueno Ustedes dejen En los comentarios Si les gusta El personaje De Cersei O no les gusta Yo pienso Que cuando entren Varios Eternos Va a estar Del juego Un poco Más balanceado En el tema O más desbalanceado Más bien En el tema De que los Eternos Puede ser que entren Como personajes Muy rotos Así que Ojalá Sea cierto Y metan Y metan Y metan eternos Bastante rotos Así que aquí voy dejando Este video Espero que les haya Encantado Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y dejes un gran like Y compartas este video Con todos tus amigos Y pues obviamente La campanita Pachúrrala Toqueteala Manoseala Conócela Para que te avise Cuando suba un video nuevo O me encuentre en directo Y sin nada más Que comentar Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos